El orden y el desastre juntos Una vez silenciaste el mundo Y dejé de existir por la milésima de un segundo Curioso como cambia todo El tiempo hace bastante, ¿no crees? ¿Quién diría que estaría aquí? Habla del tiempo como si hubiera vuelto de algún Sitio muy raro para decirme que aún Todo mi tiempo es solo Y toda mi luz real Y su crudeza al hablar Quizás De donde todo parece brillar Hay un veneriste yo al que mirar Que se joda todo lo demás Seguí por el camino extraño Y vi como temblaba el cielo Si no lo nunca sabes bien ¿Quién te dice la verdad? Perdida en medio de sus ojos Solo me quedaba a gritar Yo miría que estaría aquí ¿Cómo? Si hubiera vuelto de algún Un sitio muy raro Un sitio muy raro Para decirle que aún Todo su tiempo lloro Y toda mi luz real Nuestro amor verdadero Y mi crudeza al hablar Quizás Donde todo parece cambiar Solo hay un punto fijo al que mirar Que se joda todo lo demás Y dime si cambia Todas las dudas cambian Dime si acaba Este no poder estar cerca de nada Sentir que no poder estar cerca de nada Sentir que más desechas Toda mi vida Toda mi realidad Donde todo parece cambiar Todas las dudas cambian 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 Gritar, donde todo parece brillar Solo hay una vez estrellas que mirar Y ya no le tengo un lado de su vida No, 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 no